bienvenidos amigos al canal de ave fénix vídeo número 147 muy buenos días a todos en esta nueva entrega les muestro lo que este año nos ha dado el árbol de almendras en esta parte estoy secando las arriba del techo para poderlas sacar sin que estén pegajosas ya que el cascarón ave se queda y queda bastante molesto despegarla después de pelar las 950 almendras estas entraron todas en un frasco de un kilo como para que más o menos se den una idea semejante cantidad de semillas solamente representan un frasco de almendras hoy como cada semana fui a la feria traje un poco de todo verduras frutas que no produzco acá en casa o que está fuera de temporada y siempre pido y es algo que me lo regalan todo lo que es hojas verdes o todos los desperdicios que tienen para las gallinas es así que ellos ya me preparan y me separan todas las hojas que son para la basura hojas de lechuga que separan la parte externa que no sirve para la venta el resto de achicoria perejil de todo un poco y quiero que vean esto tomate solamente porque está blandito en esta parte el resto del tomate está bueno y así como ven miren este tomate está en perfecto estado a lo mejor está para consumir el día de hoy a lo mejor ya mañana ya está machucado pero miren solamente por ese pequeño defecto este tomate fue descartado bueno miren acá fácil debe haber cuatro kilos de tomate no es sólo eso acá por lo menos otros cuatro kilos otros cuatro kilos de tomate todos tomates que pueden ser procesado las partes feas pueden ser tiradas directamente a las gallinas miren solamente porque está machucado del cajón esto realmente es un desperdicio y es una oportunidad todo dependiendo desde qué lado se vea puede parecer hasta del no por desmerecer pero hasta de ciruja esto que estoy haciendo pero esto es alimento para las gallinas y cortando este pedazo tranquilamente el resto tomate se puede procesar para envasar en conservas que es lo que voy a hacer es muchísimo tomate para darle en un solo día a las gallinas no es bueno tampoco pero aquí es una oportunidad es alimento que se desperdicia y realmente no tiene sentido esto va directamente a la basura ellos lo tiran esto es solamente de un puesto un solo día esto es todos los días en todos los puestos y si uno deja pasar estas oportunidades realmente no tiene sentido todo esto va a la basura y es alimento si no nos adaptamos los tiempos que vienen realmente la vamos a pasar mal así que tengan en cuenta pueden ir a la feria compran a buen precio la verdura la fruta para el consumo de la semana y piden todo aquello que vayan a tirar todos los desperdicios que del puesto vayan a tirar pídanlo que se lo van a regalar porque ellos saben que va directamente a la basura y es un desperdicio para la gallina sirve comparte tus redes sociales para que este conocimiento se expanda a tus amigos ayudando a este canal a crecer día a día y uniendo la acción a la palabra rescatamos todos estos tomates que realmente están muy buenos para el consumo y habrá 12 kilos fácilmente que esto se va a usar para ensalada y mientras tanto procesamos esto ya están al vacío este falta hay cuatro más y con el sobrante no tenía más frascos así que van al freezer cada uno de estos más o menos es un kilo más cada frasco que son de un kilo hemos juntado varios kilos de conserva solamente con lo que se tira en uno de los puestos en una feria por día después que nacieron cuatro pollitos dos murieron uno mató un gallo el otro aparentemente murió aplastado la gallina se levanta y abandonó los huevos así que no nos queda otra que termina de incubar con lámpara pero antes de incubar vamos a sacar los huevos que no son de gallina simplemente son gallos y no nos interesa tener gallo este huevo alargado es de gallo este huevo es de gallina no sé si notan la diferencia los que tienen puntos son de gallo los que son redondos son de gallina así que vamos a sacar los de gallo y vamos a dejar solamente los de gallina que es lo que nos interesa y vamos a incubarlo que supongo que en unos días ya van a estar naciendo y mientras tanto aquí van naciendo pollitos no se los pongo la gallina porque ya hemos intentado y la gallina trata de defender su pollito que tiene vivo así que esto lo vamos a criar hasta que sean un poco más grandes y ya las gallinas no lo ataquen y pueden estar libres junto con las otras lo vamos a criar ahora mientras son chiquitos bajo lámpara y ya después pasan a un gallinero aparte que vamos a construir para renovar las ponedoras ya que las nuestras ya tienen unos 5 años y no se puede pretender que pongan más huevos de lo que están haciendo así que con esto renovamos el plantel de gallinas hasta que el tiempo haga lo suyo y bueno acá ya tenemos listo envasado les pusimos la fecha y estos frascos van a la estantería ya para almacener estos son los últimos que se han hecho todavía no he consumido lo que envasado hace más de un año esos recién he consumido dos frascos de 24 así que realmente tenemos muchas conservas de tomate estos van a la estantería y van quedando de acuerdo a la fecha es como se va consumiendo y de esa manera mantenemos un stock controlado con las fechas de envasado vencimiento podría decirse que de esta manera como está envasado tenemos para un año seguro junto con esto vamos haciendo y procesando por ejemplo las harinas que su fecha de vencimiento no es más de 6 meses así que con la harina hacemos fideos distintos tipos de pastas y van al freezer de esa manera extendemos la fecha que tenemos harina y la harina fresca la usamos simplemente para lo diario una torta lo que sea necesario yo uso un paquete nuevo y lo que es para fideos usamos ya lo que realmente hemos envasado y hemos frizado esta es una de las maneras para obtener conservas de tomate gratis podría decirse lo pueden pedir en las ferias no digo en la verdulería porque en la verdulería realmente aprovechan al máximo todos los desperdicios pero en las ferias realmente es mucha la cantidad ni ellos la pueden procesar así que se les regalan es cuestión de ir pedir y se les va a dar si no lo tienen un puesto van al otro puesto y piden van a tener muchísima variedad he sacado por ejemplo de la bolsa que me dieron esta batata simplemente porque tiene algún defecto pero el resto de la batata sirve así como hoy me dieron esta batata otras veces he sacado paquetes entre los rabanitos solamente porque eran chiquitos los rabanitos son sorpresas que uno se va a dar cuenta cuando las tenga y va a decir realmente cómo se tira comida en este país y va a faltar así que aprovechemos sepamos aprovechar todas las oportunidades porque estas conservas a lo mejor hoy no lo vamos a usar pero de acá un año tenganlo por seguro que vamos a necesitarlos bueno muchas gracias comparten las redes sociales ayudarán mucho a este canal a crecer si te gustan los vídeos de este canal suscríbete y activa la campanita para así recibir notificaciones cuando suba un nuevo vídeo muchas gracias